Esperaste este momento. ¡Te has servido! Normalmente no hago muchas de esas cosas, pues... Él es Chicharrín, él es Chicharrín. Nosotros muy contentos porque ya estamos aquí. En Chicharrín, ya estamos aquí. Estamos todas con toda la actitud positiva aquí. Más que energía, más que lo que puede hacer. Toda su ilusión exparce en esas ganas, esa motivación. Es el momento de que está me ilusionando va a tener que brillar este año. Les dan ánimo a los demás, esperanzas, ilusiones. O sea, repartes lo que tú tienes.